Salmo 18.6 En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron hasta sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esperar en Dios no es sencillo, pero vale la pena. Que Dios te bendiga.